La pregunta sería, ya entendiendo todo esto, ¿quién ganó el debate? Para usted, luego de todo lo que yo acabo de exponer, para usted, ¿quién ganó este debate? ¿Quién ganó? Yo le voy a decir para mí quién ganó. Para mí esta confrontación la ganó... Para mí la ganó... Le voy a decir por qué. Yo sé que ustedes no esperaban que yo dijera eso, pero le voy a decir por qué. Bueno, welcome again to Dame Luz, hermano Félix Aquino, le saluda y le bendice. Estamos activos, estamos aquí transformados, tridimensionados, estamos prendidos, señores. Qué bendición, qué bueno que ustedes estén aquí conectados. Les recuerdo suscribirse a este canal, mantenerse conectados a todo este contenido. Interactúe, esto es una comunidad. Señores, hace ya, pues, ¿cuándo fue? El domingo, ¿no? El lunes. El lunes se dio esta conversación tan esperada por todos los que amamos las Escrituras y el estudio de la Biblia. Y amamos saber sobre la Biblia y sobre cosas que tengan que ver sobre Dios. Para las personas que amamos el estudio bíblico, para nosotros fue una bendición. Tener esta histórica confrontación de ideas, porque yo no le llamaría tanto así debate. Pero fue más como una confrontación de ideas entre Jairo de la Cruz y Rincón Apologético. Los dos dieron cátedra de lo capaces que son. Hicieron exposiciones tremendas. Fue muy bueno, de verdad. Fue muy bueno. Eso ya se va a convertir en un recurso para que los jóvenes que están interesados en las Escrituras puedan ir y ver ese contenido. Y tomar notas y aprender y cuestionar y aprender, ¿no? Aprender muchísimas cosas. Hay personas que dicen, ah, ahora todo es un debate y las almas perdiéndose. Yo voy a hacer otro video para hablar sobre eso. Pero yo prefiero este tipo de debates bíblicos. Que esas competencias que se hacen en los congresos y en los eventos. Entre los predicadores, de quién suelta el mejor código. De quién tiene la mejor revelación. De a quién la gente le suelta mamén. Yo prefiero esta discusión. Yo prefiero este debate. Este debate edifica más que ese. Porque este está basado en información histórica. Este está basado en información de fe. Este está basado en información sobre el Dios al cual yo le sirvo. Este está basado en el ego de dos tígeres que creen que son más que Jesucristo. Entonces, yo prefiero este tipo de confrontación. Yo prefiero este tipo de debate. Y lo que vamos a hacer es un análisis sobre esta confrontación entre estas dos personas. Y yo creo que lo primero que tenemos que entender, para que podamos entender la esencia del debate. Si no, vamos a hacer lo que hacen los ignorantes. ¿Qué hacen los ignorantes? No, yo estoy de acuerdo con Jairo, me voy con Jairo. Yo estoy de acuerdo con Rincón Apologético, me voy con Rincón Apologético. Y de forma ciega, apoyamos a uno de los dos gallos y no aprendemos nada. Simplemente satisfacemos nuestra necesidad egoísta de tener la razón. De sentir que tenemos la razón. Entonces, así no aprendemos nada. Lo primero que tenemos que entender es que la esencia de este debate está entre dos formas diferentes de explicar una misma realidad. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que Jesús fue un personaje histórico. Ahora, hay dos formas distintas de argumentar esta realidad. Hay una forma que dice que sí, fue un personaje histórico, pero mientras estuvo en la tierra fue un hombre totalmente. El otro lado, que es el Rincón de Santiago, el lado del Rincón Apologético, lo que dice es, sí, pero ese personaje histórico era también Dios. O sea, ese fue el mismo Dios y era 100% Dios y 100% hombre. ¿Me entiendes? Entonces, a través de esas dos formas de ver esa misma realidad es que llega la confrontación. En el 1975, no recuerdo el nombre del profesor teológico, sé que el apellido era de Freud, de Fruz, de Fruz era el apellido. Recuerdo haber leído un artículo sobre él hace varios años atrás, hace como 6 o 7 años atrás, cuando comencé a estudiar crítica textual. Y de Fruz mostraba el conflicto que hay entre la exégesis académica y la exégesis de fe, que es básicamente lo que está pasando aquí en este debate. La exégesis académica usa la Biblia como un objeto o una materia de estudio. La exégesis pastoral usa la Biblia como un libro de fe, de referencias, para argumentar su fe en Dios. Entonces, el asunto del bate comienza por ahí. Por eso es que usted ve que hay una confrontación de Jairo diciéndole, es que lo que tú estás usando está basado en la fe. Porque el argumento de Santiago para mí fue buenísimo, cuando él dice, no, es que no tiene que ver con fe, porque por fe yo simplemente abrazo las cosas. Aquí estamos hablando de un criterio histórico, ¿no? La parte que no pudo, pues, abundar Jairo, tal vez no pudo como esclarecer, es que sí, sí tiene que ver con la fe, sí tiene que ver con la fe, porque desde el punto de vista crítico del asunto, el debate entre la exégesis académica y la exégesis de fe tiene mucho que ver, espérate, que el perro está mordiendo algo ahí abajo, Sócrates, tiene que ver con que el académico se enfoca en lo que puede demostrar a través del método científico aplicado a la Biblia como objeto de estudio. La exégesis de fe va un poquito predispuesta al estudio, es decir, va con la predisposición al estudio de encontrar argumentos fuera de la Biblia o fuera del texto que justifiquen lo que él cree por fe. No sé si me entienden. Entonces, en esa parte, en esa parte es que la exégesis de fe se complica, ¿no? Y ahí entra esa confrontación. Entonces, lo que tenemos que evaluar nosotros como que estamos desde afuera estudiando el conflicto son las fuentes, o sea, las fuentes son las que determinan en sí, hacia qué lado yo me puedo inclinar un poquito más. Porque si las fuentes que me cita una persona están más basadas en esa perspectiva de fe, ya yo sé que pueden agregar, pueden agregar valor a mi fe, pero no pueden agregar objetividad a lo que yo estoy estudiando. Sin embargo, la exégesis académica sí puede agregar objetividad a lo que yo estoy estudiando, aunque, aunque esté destruyendo ciertos valores que por fe yo estoy abrazando. Entonces, yo creo que, en mi opinión personal, el valor de la discusión está en el centro. Es decir, porque el problema de la crítica es ese, que trata a veces como de destruir tanto las ideas que al final termina creyendo en nada, ¿no? Es por eso que el comentario de un ateo en un estudio crítico sobre algún acontecimiento histórico referente a Dios o a las Escrituras es más valorado por el que posee la exégesis académica que el de un creyente, porque el ateo quita la parte de la fe. O sea, el ateo no tiene el elemento de la fe, ¿entiendes? Pero puede también tener el mismo vicio del deseo o su fe, porque eso también es fe, su fe en que Dios no existe, ¿me entiendes? Entonces, ahí es que está como el conflicto entre los argumentos y es por eso que es muy importante estudiar las fuentes, estudiar las fuentes. Esa misma situación es lo que trae, para mí, el mejor argumento que pudo traer Jairo a la mesa, que fue el argumento de los textos espurios que justifican el dogma o la doctrina de la Trinidad. Esa partecita ahí de Jairo, yo creo que para mí fue el mejor argumento que él pudo tener, porque mostraba claramente cómo en la historia, si el mismo texto bíblico, o sea, que fue algo que él no aclaró, que él sí debió aclarar, si el mismo texto bíblico fue alterado para justificar la creencia en el dogma de la Trinidad, ¿cuánto más documentos históricos pudieron ser alterados con el mismo fin? Entonces, una de las fuentes que citó Jairo en ese momento fue la enciclopedia católica, que en este tema de crítica histórica es un documento de valor. Y la misma enciclopedia católica afirma que no existieron bautismos en la fórmula trinitaria dentro de todo el siglo I. Es hasta que llegan los padres apologéticos y llega todo el argumento y el cristianismo comienza a formarse con toda esa cultura helenística, que llega a esta fórmula, a la fórmula trinitaria del bautismo. Lo cual el mismo Rincón Apologético tuvo que afirmar y decir, sí, en eso yo lo corroboro. Ahora, el argumento de Rincón Apologético fue, aunque esos textos pudieran ser espurrios, principalmente el de 1 Juan capítulo 5, verso 7, porque el otro está en cuestionamiento, aunque hay pruebas que nos ayudan a dudar de que sí es espurrio o no es espurrio Mateo 28 y 19. No, porque sí hubo un Mateo Hebreo, pero las traducciones que nosotros tenemos no están basadas en ese Mateo Hebreo. Entonces, sí hay pruebas de que nosotros podemos dudar de la autenticidad de ese texto. Entonces, el argumento de Rincón Apologético es, bueno, esos textos pueden ser espurrios, pero hay una docena de textos que nosotros podemos usar para justificar el dogma de la Trinidad. El argumento de Jairo toma aún más peso cuando Jairo dice, entonces, si tú quitas, si tú quitas Mateo 28 y 19, ¿cómo tú justificas que la iglesia posterior al siglo I bautice a las personas en la fórmula trinitaria? Lo que afirma que hay cierto vicio en la exégesis de fe a justificar lo que yo creo. ¿Se entiende? Para mí esa fue la mejor postura de Jairo. El mejor argumento de Santiago para mí, entre varios, porque realmente debo destacar que los argumentos de Santiago fueron muy sólidos y hay que darle cierta ventaja a él. ¿Quién es que me está escribiendo, Dios mío? Yo estoy haciendo un video. Ah, no, es el mío, es mío, que me está escribiendo, es mío. Está bien, ok. Ahora, el argumento, esto va a mí me gusta hacer esta cuestión, ¿vieron? El mejor argumento, todos los argumentos fueron buenos, hay que darle ventaja, hay que agregarle cierto valor a la participación de Santiago, ya que Santiago estaba acabado de levantar, señores. O sea, se acabó de levantar, él estaba durmiendo, lo despertaron cuando vieron el live, él se entró y él estaba recién, se le habían los ojos un chau y de todo el principio de la confrontación, porque él estaba recién levantado de la cama, ¿no? Y comenzó a debatir y realmente defendió muy bien sus puntos y en materia de debate, para mí, manejó mejor la confrontación que Jairo, la manejó muchísimo mejor. Yo creo que esa fue la parte de mayor valor que él tuvo. Para mí el mejor argumento fue cuando él astutamente acorrala a Jairo en la pregunta de que si los evangelios son documentos históricos. Toma la postura de Jairo, Jairo afirma que el único documento histórico que hay en el Nuevo Testamento es el Libro de los Hechos y que afianzándose de eso, pues, él usa el texto bíblico como documento histórico, aunque Santiago lo cuestiona porque dice que él usa su conveniencia, ese criterio, le hace esa crítica, ¿no? Cuando a ti te conviene la postura académica, tú usas la académica, pero cuando te conviene la postura que está arraigada en la Escritura, tú usas esa postura. Entonces, tú no te defines bien en ese punto. Santiago le hizo esa crítica. Ahora bien, el mejor argumento para mí que pudo dar Santiago está basado en esa parte donde claramente él incluso cita, al autor de Jesús no dijo eso, lo cita y dice que sí los evangelios pueden ser usados como material histórico y que sí son un material histórico dentro del Nuevo Testamento. Antes de hacer ese argumento, que fue muy bueno, fue muy sólido, acorraló a Jairo. O sea, lo entró a través de preguntas, lo llevó a un punto donde Jairo mismo tuvo que decir de forma indirecta, tú tienes razón, ¿se entiende? Lo llevó como a ese punto. Desde el punto mío particular personal, yo creo que Jairo pudo haber manejado mejor esa parte del debate porque es sencillo, o sea, el carácter de los evangelios no es histórico, que yo hice la pregunta ahí en el momento. Y Santiago decía, sí, lo que pasa es que no podemos entrar en el anacronismo de pensar que las biografías se escribían en el siglo I como nosotros la escribimos ahora. Es cierto, no podemos entrar en ese anacronismo. Ahora bien, nosotros tenemos que entender que hay documentos de carácter histórico y hay documentos que agregan valor a la historia o que nos ayudan a reconstruir la historia. En el sentido más estricto, desde mi punto de vista personal, los evangelios no son un material estrictamente histórico. No son un material estrictamente histórico y es por eso que Jairo viene y cita a Bullman, que es un crítico textual que estudia el Nuevo Testamento de forma académica, desde el punto de vista académico. Y Bullman trata de argumentar que no puede ser histórico el Nuevo Testamento, los escritos de los evangelios, no pueden ser documentos históricos porque tienen mucha mitología, tienen mucho force. ¿Me entiendes? Entonces, el argumento, que también es muy bueno de Apologeta, el argumento no, es que esa era la forma en la cual ellos se comunicaban. Esa era la forma en la cual ellos se comunicaban. Entonces, viéndole esa perspectiva, sí le podemos dar valor histórico. ¿Por qué yo entiendo que no le podemos dar valor histórico? Porque, o ver estrictamente los evangelios como un documento histórico, porque el propósito final no era relatar la historia, a diferencia del libro de los hechos. Que claramente el autor del libro de los hechos, que es una persona estudiosa, Lucas, según la tradición, ¿verdad? Lucas es una persona estudiosa. Si se dan cuenta, el evangelio de Lucas es el más amplio de los evangelios sinópticos. Es el más amplio porque Lucas se dedicó a investigar. O sea, Lucas pudo poseer más información. Lucas pudo aplicarle cierto sentido de investigación a lo que él iba a escribir, a diferencia de los otros evangelios. No sé si me doy a entender. O sea, desde ese punto de vista, sí, es más histórico. ¿Por qué? Porque el libro de los hechos está basado en los hechos de los aposentados. O sea, vamos a registrar en la historia. Recuerde que la historia es historia hasta que se escribe. Antes de escribirse es tradición oral. Inmediatamente se escribe que se convierte en historia. Entonces, Lucas lo que hace es relatar... Sócrate, estoy haciendo un video importante, muchacho. Perro, sí, travieso. Lucas lo que hace es sí relatar hechos históricos y le da un carácter de historiosidad. Lo pronuncié mal esa cuestión porque usted me entendió. De histirosidad. Histirosidad, Dios mío, ¿y qué es esto? Le da un carácter histórico a lo que está diciendo. A diferencia de los evangelistas que le dan más un carácter que erigmático. Se enfocan más en el mensaje. ¿Pueden ser usados los evangelios como referencias para construir la historia? Claro que sí. Como lo hizo el autor de Jesús, no dijo eso. Y como lo hacemos todos nosotros para hablar sobre el Jesús histórico. Claro que sí. Como en la historia en general se usa la arqueología. La arqueología no es historia, pero la arqueología es una ciencia imprescindible, súper importante para poder reconstruir la historia. En ese sentido, creo que es como yo valoro ese punto. El error de Jairo, creo yo, fue tratar de mostrar mucho sus argumentos y su postura que para mí fueron muy buenos. Incluso, desde mi juicio, para mí los argumentos de Jairo a nivel de argumentos fueron superiores a los de Santiago. Pero, para mí, Santiago manejó mejor el debate. Santiago pudo descubrir los puntos débiles del argumento y mostrarlos. Eso agrega mucho a la confrontación. Por eso, Santiago luce mejor en la confrontación. Definitivamente luce mejor. Y en esa parte, esa parte la manejó muchísimo mejor que él. Definitivamente, sin lugar a dudas, la manejó mejor que Jairo. Entonces, Santiago busca la forma en la que Jairo muestre que no está seguro de una información. Por eso, cuando Jairo presenta un argumento sólido o hace una pregunta contundente, la respuesta inmediata de Santiago es ¿Dónde tuviste eso? ¿Cuál es la fuente? Dime exactamente la fecha histórica. Porque Santiago, como excelente contendor, debatiendo, generalmente el tipo genial en eso, encuentra los puntos débiles de Jairo. Y posiblemente Jairo, que su fuerte no es la historia, sino es la exégesis, puede manejar o puede construir una exégesis muy buena pero a nivel de historia se le va a complicar muchísimo encontrar exactamente las fechas y todo eso. Entonces, esa parte del debate, Santiago la manejó mejor. Yo creo que por encima de los argumentos, yo creo que eso fue lo que él mejor hizo. Manejar el debate. Él lo manejó de forma espléndida y por eso, para mí, esa fue la mayor ventaja de él dentro del debate. Creo que ese fue el error de Jairo, de no buscar acorralarlo también en ciertas posturas. Por ejemplo, cuando Santiago cita a Jacob Nesner, Jacob Nesner, mi gente, cuando usted estudia y busca sobre Jacob Nesner, Jacob Nesner es un judío ortodoxo que no es que niega que Jesús es Dios, no es que niega que si existió o no existió. Jacob Nesner considera a Jesús una, escúseme la expresión, lo considera una basura dentro del judaísmo. Lo peor que ha dado Israel es Jesús para Jacob Nesner. Porque Jacob Nesner entiende e interpreta que el problema de Jesús es que quiso mostrar o manifestar una ética judía que modifica la Torah, que respeta la Torah. Y la Torah, para el judaísmo ortodoxo, es Dios. Entonces, Jacob Nesner pone esta postura y bueno, ya, vamos a odiar a Jesús, no queremos saber de Jesús, en contraposición a las posturas cristianas. Ahora, tú no vas a encontrar un judío que considere que Jesús es el Mesías con la posición de Nesner. Tú no vas a encontrar a ningún judío que aunque no considere que Jesús es Dios o aunque no considere que Jesús es el Mesías, va a decir que Jesús estaba tratando de menospreciar la Torah si creía en Jesús. Entonces, la postura de Nesner es una postura de un sector del judaísmo. No es una postura genérica del judaísmo y era un recurso que Jairo podía usar en el debate, lo cual evadió, aunque sí dio un argumento buenísimo citando de que en la cultura hebrea, en la cultura rabínica, más yo os digo, es una referencia a la interpretación de un rabino. Sí dio el argumento, pero no pudo acorralar a Santiago en esa parte y por eso Santiago se vio muchísimo más imponente, porque Santiago realmente manejó muchísimo mejor el debate que Jairo. La pregunta entonces más importante sería ¿Quién ganó el debate? ¿Quién fue que ganó de los dos? Yo le voy a decir para mí ¿Quién ganó el debate? Para mí, ¿Quién ganó el debate? ¡Ay Dios mío! Yo sé que usted se sorprende de que yo diga esto, pero para mí, para mí, para mí, los argumentos de Jairo fueron superiores a los de Rincón Apologético, aunque Rincón Apologético manejó mejor el debate. Rincón Apologético presentó muy buenos argumentos y supo mostrar la debilidad de los argumentos de Jairo. Limitamos el asunto a un tema de debate. En los debates no siempre gana el que tiene la razón. En los debates gana quien puede presentar mejor sus argumentos, hacer lucir mejor sus argumentos, por así decirlo. Entonces, si nos vamos desde el punto de vista de debate, de debate, de debatir, pues Rincón Apologético lució mejor que Jairo. Podemos decir ahí que Rincón Apologético ganó. Ahora, si nos vamos al peso de los argumentos, que eso es claramente revisable, si nos sentamos a revisar cada uno de los argumentos, yo considero que los argumentos de Jairo fueron más contundentes, fueron más pesados. Aunque, desde mi punto de vista, los argumentos de Santiago, aunque eran buenos, para mí, dentro de, viéndolos de forma crítica, en sentido general, y entendiendo ese punto, ese punto virtuoso entre la exégesis pastoral y la exégesis académica, aunque eran muy buenos, para mí, los argumentos de Jairo fueron superiores a los de Rincón Apologético, viéndolo desde un punto de vista crítico, muy superiores. Ahora, para mí, Santiago, en la confrontación se vio mejor, lució mejor. Por eso digo que, él pudo haber, se le puede reconocer como el ganador ahí, de esa contienda, porque fue el que lució mejor. Para mí, fue él el que lució mejor. Aunque, para mí, los argumentos de Jairo gozan de mayor peso. Lastimosamente, Jairo no tenía, en el momento, los datos exactos, y eso lo hace lucir mal. ¿Se entiende? Como él no puede decir exactamente, el siglo tal, tal, el libro tal, tal, en la página tal, del tal, tal, como él en el momento no podía hacer eso, luce mal. Luce mal, y la gente como que le resta peso, al argumento. Pero el que ha estudiado, de forma clara, ambas posturas, se da cuenta, de que los argumentos de Jairo realmente, fueron mucho más contundentes. En el sentido del debate, pues, el aventajado fue Santiago, sin lugar a dudas. Aunque realmente, el gran ganador fue, cada joven que estuvo ahí, presente, tuvimos una, una audiencia de 900 personas, ahí conectadas, y yo creo que el gran ganador, fuimos todos nosotros, que pudimos aprender, de estos dos grandes, expositores, que de verdad, mi gente, tuvo bueno, ese asunto tuvo bueno, de verdad que sí. Nada, esa fue básicamente mi opinión, sobre cómo, mi análisis, mi crítica, sobre cómo yo vi el debate. Obviamente, para mí, vuelvo y se los repito, para mí, Jairo dio los mejores argumentos, aunque Santiago manejó muchísimo mejor, la conversación, la confrontación, o el debate, si usted lo quiere llamar así. Santiago lo manejó mejor, lució mejor, porque supo, supo jugar con, con, con la situación, y supo aprovecharla mejor. Pero para mí, los argumentos de Jairo, muy, muy por encima, de los de Rincón Apologético. Suscríbete a este canal, mantente conectado, a este contenido, mantente activo, muchas bendiciones. Gracias.